Moody's mejoró la nota de la deuda soberana de Argentina tras el fallo de la justicia estadounidense que permite la vuelta del país a los mercados luego del default de 2001. La agencia de calificación financiera tomó la decisión por la expectativa de que Argentina resuelva el pago a sus acreedores. El anuncio se produce cuando el gobierno prepara una emisión de bonos por unos 15.000 millones de dólares. Argentina con esto termina de alguna forma de cerrar el default de 2001, pero fundamentalmente lo que le permite al país es volver a endeudarse, con lo cual es bueno en el corto plazo dado que el país atraviesa desequilibrios de base, tiene un agujero fiscal muy grande y a mediano plazo obviamente vas a requerir corregir esos desequilibrios porque la deuda no te sirve como única estrategia. Con los recursos obtenidos, el gobierno espera cubrir los 10.500 millones de dólares que debe abonar a los acreedores y usar el resto para recomponer el déficit presupuestario.